Hola, soy Adriana Negol con la compañía de Keller Williams. Estoy aquí con mi compañero Robert. Él es un prestamista y tiene unos programas fabulosos. Cuéntanos, Robert, cómo funciona el programa para primeros compradores. Sí, por supuesto, Adriana. El programa CalPlus con Zip es un programa que está disponible de primeros compradores y un primer comprador es una persona que no ha tenido casa en tres años. Entonces, hay mucha gente que a veces dice, oh, bueno, ¿sabes qué, Roberto? Yo ya he tenido casa, no califico. Pero la realidad es que si no han tenido casa en tres años, técnicamente son primeros compradores. Bueno, ¿cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son las reglas? ¿Cómo funciona esto? El programa CalPlus con Zip les va a ofrecer un segundo préstamo para el enganche de la casa a 0% de interés sin pagos por 30 años. Ahora sí van a haber límites de ingresos anuales. En el condado de Riverside, el límite de ingresos son $86,700. Ah, está bien. Eso quiere decir que tu cliente puede ganar hasta $86,700 y todavía calificar para el programa. So, ganan máximo $86,000. ¿Y qué cantidad, cuál es el valor de la casa que pueden comprar? Pueden comprar hasta $347,000 dólares en el condado de Riverside o San Bernardino. Tenemos otras áreas como el condado de Los Ángeles o Orange County, donde los precios son más altos. Y ahí los límites de ingresos son $93,000 dólares. $93,000. ¿Y qué valor de casa? ¿Cuánto pueden comprar? Aunque no lo creas, Adriana, pueden comprar hasta $611,000 dólares. Ok, en el condado de Riverside hasta $347,000. Correcto. En el condado de Orange hasta $611,000. $611,000. Ok, ¿qué están esperando? A mí, 0% down payment. También me dijiste que hay ayuda para el mortgage insurance. Sí, el programa tiene una opción donde el cliente, si quiere o tiene el suficiente dinero, puede pagar una cantidad de frente y se elimina por completo el mortgage insurance. Entonces, es un préstamo convencional y si podemos comprar el mortgage insurance, eliminamos el mortgage insurance también. Ok, entonces, si quiere comprar casa con 0% down, me llamas a mí, yo les ayudo a buscar. Y lo más importante, Robert las puede financiar. Por supuesto.